Pero vamos a comenzar compartiendo lo que tuvo que ver con las inauguraciones de nuevas redes luminarias en Nico Pérez con la presencia del Intendente Carlos El Ciso. También para tener la palabra de los locatarios vamos a convocar al Presidente de la Comisión Delegada, Dante Noveira, pero no solamente a él, sino también a toda la Comisión Delegada que nos acompañe aquí adelante para brindar un mensaje de lo que es esta obra para la localidad. Ahora, en la otra inauguración las palabras fueron mías. Ahora espero que algún compañero agarre la aposta. Muchas gracias a todos. Bueno, en mi nombre agradecer a la gente, al señor Intendente, a todos los presentes y al cuerpo que formamos en la Junta, obviamente, a todos los integrantes que estamos trabajando también en la Junta de Nico Pérez, al personal también de Nico Pérez y personal de la Intendencia de la localidad, y a los muchachos de Florida, que tengo el agrado de conocer a muchos de ellos, que fueron compañeros y que son compañeros de mi hermano y que fueron compañeros de mi hermano. Este, al agradecimiento también por llegar hasta acá, a veces, a puntos distantes de la capital, pero que, bueno, se acuerdan esta vez de nosotros también. Agradecerles y que, bueno, que esto sea por mucho más. Muchas gracias. Y, obviamente, para nosotros es un gusto estar con toda la comisión, porque prácticamente son los que trabajan todos los días por la mejora, las localidades. Y, en este caso, de la que son parte principal, porque viven en ella, como es Nico Pérez, en esta comunidad de intereses con Valle y Ordoñez, donde por ahí anda su secretario y algunos otros amigos que lo saludamos también. El ingeniero López decía la inducción magnética, que es estas luces blancas, que sustituyen al sodio tecnológicamente, y que, además, da un ahorro cuantificado de un 55% menos de lo que tenemos que pagar a la UTE. Ustedes imaginen que son 6.000 luminarias las que habían, y son 1.500 las que estamos colocando a cero, a nuevo, en barrios donde no había nada. Mevir, del otro día de Reboledo, de San Gabriel, perdón, en zonas de barrios de Florida, en otros Mevir, en otras localidades. Y, en algún aspecto, es lo que vamos a poder hacer, porque este plan nos permite ahorrar, por un lado, a mediano-largo plazo, pero, además, atacar una demanda de satisfecha. La sustitución también ya viene con la previsión de lo que hay que colocarse a esta tecnología. Porque no íbamos a sacar el sodio para ponerlo en otro lado y poner algo nuevo en la estructura del tendido antiguo. Y creo que ha sido ventajoso, porque no solo la empresa se radicó ahora en Sarandí Grande, para el ensamblado, y es gente, bueno, seria, con mucho fundamento tecnológico, sino que, además, nos permite intentar llegar al fin de esta gestión que no seremos directamente nosotros, que será la doctora Macarena Rubio, porque, obviamente, si así lo definen los compañeros, como ya me lo han hecho saber, intentaremos seguir administrando cinco años más los destinos del Departamento de Florida. Vamos a tener una demanda insatisfecha casi a cero. Pero, yo por eso quiero pedirle a, en nombre de los compañeros que están colocando todo esto, que el funcionario Bóveda se acerque, que anda por ahí, no lo vemos porque todavía no prendimos la llave, que él mismo nos ilustre cómo va la tarea, cómo vio la cosa, y dónde estamos trabajando con las nuevas luminarias y lo que dice la gente, que es lo importante. Sí. No, estamos trabajando en Chacras de Florida, en la ciudad de Florida. La gente sale a preguntarnos, está muy conforme, muy contenta, ¿no? Porque es un lugar donde no había nada, nada, no existía nada. Bueno, estamos trabajando ahí, y tenemos varios proyectos más para hacer. Y, bueno, está. Esa es la idea, seguir trabajando con los compañeros que tengo, que, muy bien, hicimos un buen equipo, y está. Y Nico Pérez fue, si no el primero, prácticamente de los primeros lugares del departamento que probamos formalmente la tecnología hace ya varios meses, no recuerdo exacto, pero fue el año pasado, ¿no? Creo que en diciembre, creo que fue antes de las fiestas, ¿no? Y, en algún aspecto, esto viene generando una buena recepción en todo el departamento, es bueno decirlo, independientemente, que siempre puede haber opiniones y esto y aquello, ¿no? Es una luz que no despide calor, por ahí también es parte del ahorro de energía, no calienta, no hay un filamento tradicional como es el sodio, puede ser, hay que hablar otras tecnologías anteriores. Y, en algún sentido, también están equipadas como para, y por eso mismo, evitar lo que es, y vamos a ver en verano qué es lo que me han dicho, si se comporta así, toda esa captación de insectos que tienen las luces, sobre todo más cálidas, más amarillas, con más calor, que va a implicar también, en ese sentido, un cambio a lo que es esa molestia del insecto en la luz, que no solo después se mete adentro de la lámpara y le saca luminosidad, sino que, además, donde está la luz, genera prácticamente que no se pueda estar cerca en verano. Así que son pequeñas cuestiones que la vamos a ir viendo. Todo el equipo que puso también la luminaria, ahí va, toda la muchachada. Ahí está, fuertes los aplausos. Ahora, para probar si se ve bien, tienen que caminar hasta el fondo todos, de la mano, y volver, ¿no? Bien, entonces, quedaron inauguradas las 19 luminarias de inducción magnética, esta segunda etapa que anunció el Intendente Carlos Enciso, en el marco del Plan de Eficiencia Energética, que se viene llevando adelante con las obras de alumbrado público de todo el departamento, con tecnología de inducción magnética. ¡Gracias!